Luego continúan viendo los videos que me han terminado Vieron una buena cantidad de material, supongo yo Hay bastante para discutir El tema entonces hoy es Educación En Ciencia Que podría ser toda la educación ¿Qué es la educación? ¿Qué es educación? Están conectados rápidamente en Google Educación A ver qué sale Educación Si queremos hablar de eso, tenemos que saber de qué estamos hablando Qué entendemos por educación Porque puede haber varios conceptos socialmente La gente puede pensar O tener diferentes conceptos De qué es educación Luego dicen más que eso es buena educación Eso es mala educación Hablan de calidad de la educación ¿Qué es educación? A ver, una definición Bueno, es la que me dio el diccionario de Google A ver, Google Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y efectiva de las personas De acuerdo con la cultura y las formas de convivencia de la sociedad a la que pertenece Formación de las personas Formación de las personas Es el proceso para la formación de las personas O la formación de las personas En la sociedad Pero ¿cómo hacía? ¿De acuerdo a qué? A las personas de acuerdo con la cultura y las formas de la convivencia De la sociedad a la que pertenece A la cultura Normas ¿Qué otra? ¿Cultura, normas? Y convivencia Y convivencia Entonces, a ver Formación de las personas en la sociedad De acuerdo a la cultura Las normas Y la convivencia Tomando esa definición ¿Cómo en Bona Entonces hablar de educación en ciencia? O sea, la formación de las personas en la sociedad De acuerdo a la cultura Las normas Y convivencia Para Para La ciencia Recordemos que ciencia La hemos definido Hemos tomado Como una Una definición bastante Concisa y breve Si la ciencia Es Una forma La estamos entendiendo Como una forma De Pensar Más que Que El cuerpo De Conocimientos Que surgen de esa forma De pensar ¿Vale? Esa la tomamos de Por cierto Ayer fue un aniversario Más del natalicio De Carlos Pero eso la puse Y puse Una imagen Con esa frase Que la dijo Más de una vez La escribió Más de una vez Y Me parece Que se acerca mucho Incluso retomando Lo que vimos En la última sesión Este Cuando Citamos A Descartes Mira Que Desarrolla El método De la ciencia Para Afirmar Que Dios Y el alma Existen Eso fue Descartes Segan Dice que La ciencia Sería tal vez Pensar Con base En ese método Para conocer Es una forma De pensar Para conocer Conocer Entonces quizá La educación En ciencia Si fuera La formación De las personas En la sociedad De acuerdo A la cultura Normas Y convivencia De esa sociedad Para Pensar Con el fin De conocer Sería Eso O Podría ser La formación De las personas En la sociedad De acuerdo A la cultura Normas Y convivencia En esa sociedad Que nos va a poner Injusta En otro color Aprovechando Que tenemos Otro color Que vamos a tener Ahora en verde No para usar La ciencia Para pensar Sino Con base En Ciencia Con base En esa forma De pensar Si se entiende La diferencia Entre la idea Azul Y la idea Verde En la azul La meta La meta De la Educación Es Hacer que la gente Piense Para Conocer A través De esta forma De pensar Podría ser No A través No sería Para la ciencia Podría ser Para la magia Para la religión Que son otras formas De pensar Para Que pretenden Conocer La otra Es Establecer Todo elante Esto Hacerlo Con base En esto Para Luego Para Conocer En este caso La ciencia Es el método En este caso La ciencia Es la meta No es exactamente Lo mismo No es lo mismo Porque Esto se enfoca Más bien En 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 Aprender A En Y ¿Qué se logra Con la Educación? Más allá De que sea Para esto Para otro Objetivo ¿Qué se refiere A formar A las personas Con base En la cultura Normas Y convivencia? Que la gente Sea capaz De Conducirse Con base En esa cultura Con base En esas normas Para Convivir Es el proceso Para Culturizarse Formar Parte De esa cultura Si fuéramos Griegos Sería para Comportarse Como Griegos Para Entender El mundo A la griega Bien Es decir Sería para Quizás Para Establecer Vivir En Un Régimen Democrático Donde Los ciudadanos Son Los hombres No las mujeres Estoy hablando De la Grecia clásica Ni las mujeres Ni los niños Ni los esclavos Solamente Los hombres Vibres Y los hombres Mayores Vibres Sería A la griega Así era la cultura Griega Hace Dos mil Trescientos años O podría ser Con base Sería Si la sociedad No fuera La sociedad Griega Hace dos mil Trescientos años Si fuera La sociedad Egipcia Hace Tres mil Años Sería Entonces No una Democracia Sería Una Teocracia Donde Los griegos Además Estarían Interpretando El mundo Con base En los caprichos De los dioses Griegos Más allá De que Comprendiéramos Que la tierra Redonda Esférica Con un diámetro Con una circunferencia De cuarenta mil kilómetros O si Cuarenta mil kilómetros Donde Algunos Discuten Que es la tierra La que está Fija En el centro Del mundo Y otros Afirman Que no Que es la tierra La que se mueve El primero Será Aristóteles El segundo Que afirma Que la tierra Se mueve Y se mueve Alrededor del sol Sería Aristarco Y habría Discusiones Pero finalmente Nuestras vidas Están regidas Por Zeus Por Cronos Por Artemisa Por Ares Por Hades Diferentes Dioses Pero si Fuéramos Egipcios De hace Tres mil años Y justo En el Regi En el En el Rey En el En el En el Que gobierna Akenatón Akenatón Pues No seríamos Una democracia Decía Seríamos Una Teocracia Donde El Gobernante Sería Akenatón Por Por ser Hijo De Por ser Dios Por ser El sol El dios Sol Él En particular Y el único No hay otros Viveríamos Un régimen Teocrático Monoteísta Y Que Además Tendríamos Que aprender A Cultivar Si debíamos Ser capaces De Cultivar Diferentes Plantas Para fines Alimenticios Entendiendo Los flujos Del Nilo Las Inundaciones Que No eran tan malas Porque finalmente Ponían el sieno Llevaban el sieno A A A A A los terrenos A los campos de cultivo Y esto Que le daba fertilidad A La cuenca No, no la cuenca La ribera Del Nilo La cuenca Sería en un lago Es una cuenca Un cuenco Un hoyo Bien Es decir Quizá entonces Lo que se busca A través de la educación En diferentes culturas Es operar De acuerdo a esa cultura Y hacer lo necesario Ok Pero No somos De griegos No somos egipcios De hace tres mil años Aún los egipcios Actuales son diferentes A los de hace tres mil años Igual que los griegos De ahora son diferentes A los griegos De hace Dos mil trescientos años Pero no somos De griegos Ni egipcios Estamos en México Bien Sin embargo El material que revisaron Sobre educación En particular El material en video No es sobre México No es sobre México Es sobre El primer Los primeros dos videos Son sobre ¿Cuál es la cultura? La cultura británica Es el Reino Unido El Reino Unido De la Gran Británia Entonces Y se refiere en particular A la educación La educación En ciencia Y en particular En un tema ¿Cuál es el tema? Evolución Evolución Donde dijimos En UK The United Kingdom En el Reino Unido En la Gran Británia The United Kingdom Of The Great Britain ¿Qué es lo que Se muestra En el En esos dos segmentos En el primer ¿Qué es lo que Sucede? ¿Qué es lo que Está sucediendo? ¿Qué es lo que Se ve en el video? Es que muestran Los hechos De evolución A ver Pero ¿Cómo lo hace? A ver Es Richard Dawkins Richard Dawkins Va a una escuela A un high school A una escuela preparatoria Habla con los estudiantes Sobre evolución Si el tema Es de evolución ¿Y cuál es la primera Respuesta que hacen Que le dan los chicos Cuando hablan Sobre evolución? Hay diferentes muchachos Que por cierto La cultura británica Ahorita es muy interesante Es muy curiosa Porque es muy diversa Es una mezcla De culturas Una mezcla De formas diferentes De interpretar Al mundo Hay Anglicanos Hay Fieles Religiosos Anglicanos Hay fieles Religiosos Musulmanes Por ahí Hay algunos Quizás No recuerdo Si aparecen Entre la población De muchachos Con los que se encuentran Pero Sale El concepto O el tema En el segundo video En el segundo documental En esos cuatro minutos Del segundo documental Pero Sigamos con el primero Es Richard Dawkins Biólogo Evolucionista Donde está hablando Con los chicos Sobre evolución ¿Y qué es lo primero Que le dicen Los chicos Sobre evolución? Algunos no creen Que la evolución Sea cierta Que sea un hecho ¿Y Qué es lo que se hace Normalmente En las escuelas La experiencia Que ustedes tengan Por ejemplo Cuando un profesor Les habla de evolución En una clase De evolución ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se le hace? Te muestra una luz ¿Eh? Muestran algo Sí Te muestran Te muestran Alguna imagen De algo ¿Qué pasó? Te muestran Imágenes de jirafas Dibujos A veces Ni siquiera son imágenes Bueno las imágenes No son fotografías Son a veces dibujos ¿Sí? ¿Y qué es lo que les dicen? ¿Qué es lo que les afirman? Que así eran Que así eran los organismos Que los organismos Así se transforman ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Richard Dawkins Para mostrarles La evolución Como un proceso Que explica A la naturaleza ¿Cómo explica Cómo se comporta La naturaleza? ¿Qué es lo que hace Para mostrar A los chicos? Los lleva a una playa ¿A qué? A buscar fósiles Asumiendo a los fósiles Como las evidencias De que La evolución Es un proceso natural Que se da en el tiempo Y que da lugar A la formación De demás especies Según ya hablamos Nosotros incluso En una sesión anterior Perdón por no haberlos llevado A alguna playa Onde hubiera fósiles Pero No está incluido En el programa De la curso Vimos Otro tipo De formas De poder Observar Las evidencias De que la evolución Es un hecho Basado Basado El mostrar Que la evolución Es un hecho Se basa En Evidencias Normalmente En el proceso Educativo La educación De hecho Déjenme ponerles aquí Una definición Que voy a poner yo La educación Es un proceso De Modificación De Conductas Es un proceso De modificación De conductas Quizá para poder Embonar En la cultura Quizá para poder Comportarse Con base Con base En las normas Sociales Quizá para Convivir Eso es la educación Ahora Ese comportamiento Cultural Quizá tenga que ver Con alguna actividad Que cada uno Uno de ustedes Tiene que realizar Cuando sean adultos Y ya sean Productivos Vamos a decir Porque adultos Ya son Ahora Que sean productivos No solamente Consumidores Tienen que ser No solamente consumidores No producir Hacer algo Para contribuir A la sociedad Para eso Es que Pasan por ese proceso De educación Y si es un proceso Que modifique En este caso Sus conductas Actualmente Hacen cosas Que antes no hacían Antes Me refiero Antes De entrar A la universidad Trata de recordar Que hacen ahora Que no hacían Hace seis años Desvedarse Aprendemos A desvedarnos Tal vez No tanto Algo más Algo más Pueden ser Pueden ser Esas conductas En cómo interpretar En cómo interpretar Al mundo Actualmente A cómo lo interpretaban Hace seis años Porque Pueden interpretar La realidad del mundo De manera distinta Hoy A cómo lo interpretaban Hace seis años Pregunta Más específica ¿Hace seis años Sabían lo mismo Que saben ahora? ¿Qué cursos han llevado En la universidad En los años Que llevan En la universidad Que no habían llevado Antes Porque han llevado Varios de matemáticas Donde aprendieron Desde la aritmética básica Luego álgebra Luego geometría Geometría analítica Trigondometría Y fue recurrente De la secundaria A la prepa Y de la prepa A la universidad Yo quizás Porque a fuerza De repetir En algún momento Se van a acordar Cómo hacer eso ¿Sí? Porque yo Normalmente En secundaria Vendrá álgebra Lo vuelven a ver En la preparatoria Lo vuelven a ver En la universidad Y para qué ver Tantas veces Lo mismo Quizás para que se acuerden Que ya lo habían visto ¿Bien? Pero bueno Más allá de eso Conceptos Temas Hechos Que ahora conocen Que no conocían Hace seis años Por ejemplo Hace seis años Seis, ocho años Sabían que era posible Tomar ¿Sabían que existían Los genes Por ejemplo? Hace ocho años Ya estaban En la secundaria Llevaron biología Y quizás Les hablaron de genes ¿Sabían que esos genes Estaban hechos De un compuesto químico Llamado ADN? ¿Ha sido eso? ¿Ceremonocleico? ¿Hace ocho años? Tal vez sí Hace ocho años ¿Sabían que se podía Tomar ese material ADN Y Transformarlo? Ya no Eso lo conocieron Más recientemente El cómo Transformar No solamente Que es posible Transformarlo Modificarlo Sino Cómo hacerlo ¿Ya llevaron Sus cursos ahora? ¿Lo están llevando? ¿Lo sabían Hace ocho años? ¿Ya al menos Tienen Cuentan Con la información Necesaria Para hacer eso Y quizás Ya lo hicieron Esa es una Modificación De conducta Es una Conducta Que no podían Realizar Antes De ese Proceso Educativo Sobre esa Temática En particular Entonces Sí Efectivamente A través De la Modificación De conductas Ustedes Adquieren Capacidades De realizar Cosas Que no Podían Realizar Antes De ese Proceso Vayámonos Más atrás En el Tiempo Casi todos Están Ustedes Arriba De los 20 años Incluso Algunos Arriba De los ¿Eh? Hay casi Tal vez ¿No? ¿Quién de Cato? Ya las Pané Me parece De cinco Así Dijo yo De mí Jajaja Bien Este El Pensemos Cuando tenían Cinco Años Cuando tenían Cinco Años Eh ¿Eran Capaces De escribir Su nombre Completo? ¿Ese Que? ¿Ese Que? Sí Con buena Caligrafía Y ortografía Me van a decir Sí A esa edad Sí Ahorita Yo no puedo A puesta De pasar Por el Sistema Educativo La letra Se echa Perder Y ahí Pasamos A lo largo Del tiempo Conforme Crecemos Pasamos Por diferentes Procesos De educación En los cuales Se va Modificando Nuestra conducta Para que Finalmente Cuando seamos Adultos Seamos Capaces De desempeñarnos Dentro De esa Cultura Social Con base En ciertas Normas Algunas Son normas Generales Deemos Si vamos Por la calle Y llegamos A una esquina Y hay una luz Enfrente Que está en rojo Eso Eso He aprendido Que es una norma Que me dice Que debo Detener Y no se A ir caminando Muchos normas Siguen Y terminan En el hospital O en el panteón Donde Donde están Donde están Todos los dioses Panteón Eso significa Todos los dioses Panteón Pan todos Teón Dioses O sea Pasan a Formar parte De la De la Colectividad De dioses Griegos No ¿Por qué ¿Por qué Está esa luz roja Ahí? Cuando llego Yo a la esquina Y está la luz roja ¿Por qué No debo Seguir caminando? Bueno O sea Obviamente Robo Te pone como peligro Bueno De esto es peligro Porque Si te atras Si sigues caminando Y no hiciste caso A esa luz roja Es muy probable Que pase Algo Por encima De ti ¿Donde ahí? Pero por ejemplo Entonces por lo menos Debes asomarte A veces no viene el vehículo Y entonces ya Bajo tu criterio Atraviesas o no Pero hay una norma Que dice Luz roja En el semáforo Usted se detiene Y hay otras sociedades Otras culturas En las que No pues no viene nadie Te atraviesas Y de repente Es un silbatazo Llega un policía Te detiene Y te da una moneta de infracción Por haberte atravesado La luz roja Pues no viene nadie Pero la norma La norma dice Que usted se tiene que detener Y atravesar La calle Hasta que esté La luz verde Pueden variar Las conductas De cultura A cultura Aunque Aunque las normas Sean parecidas No son iguales Si yo voy A esa sociedad Necesito pasar Por un proceso De educación Ya menos informal En el que yo aprieta Y aquí ¿Cómo le hacen? Para que no me den cuenta Yo con una boleta de infracción Yo lo sacaría Y la norma Ok Entonces Entendemos a la educación Como un proceso De modificación De conductas Para Operar En una cultura En una sociedad Pero entonces ¿Cuál es el lugar De la ciencia Como forma de pensar? ¿Es necesario? ¿Sería necesario O es innecesario Que la gente Conozca esto? Que modifique Su forma de pensar De un pensamiento Mágico A un pensamiento Científico ¿Sería necesario Que la gente Modifique Su conducta De pensamiento? ¿Por qué? Hablemos de evolución Richard Dawkins Les muestra A los muchachos Que la educación Es un hecho Con base En las evidencias Que encuentran En la playa Pero la educación Es un proceso Que sea Culturizado Sea formalizado Y entonces Hay quienes Intervienen En el proceso Educativo Con la gente Que requiere Modificar su conducta Que son los estudiantes No importa la edad ¿Quiénes son esos? En términos Específicos Tenían que ser Los educadores Los que Llevan a cabo El proceso De la educación De la gente Los educadores ¿Qué es lo que Hacen los educadores? ¿Quién? ¿Cuál es el papel Del educador? Bien En sentido estricto De la definición Que hicimos Ya sea La que tomamos De Google Por ejemplo Tendría que ser Aquel Que lleve a cabo El proceso Que de alguna manera Intervenga En el proceso De formación De la persona Para que Adquiera Esa cultura Normas Y convivencia En esa sociedad ¿Bien? Entonces Eso lo tiene que hacer El educador ¿Cómo? Puede ser Como Dawkins Llevando a la gente A ver A tocar Las evidencias Eso parecería Con base En ciencia La ciencia Es una forma De interpretar La otra forma De tratar De pensar Con base En creencias Yo puedo pensar Con base En evidencias O puedo Pensar Con base En creencias Pero entonces Las evidencias Deben estar Correlacionadas Con la realidad Si no No son evidencias ¿Bien? De eso Dependería Que se Logre La formación De la gente Hacia La cultura No es posible Que se haga En base En creencias La gente Podría ser En base En creencias ¿Así fue Lo que De la gente Sí 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 ¿El ejemplo anterior de Kenatón? ¿Eh? ¿El ejemplo De Kenatón? En otras En diferentes sociedades En diferentes momentos Y lugares Se ha educado Con base En creencias No necesariamente En evidencias La idea Es que Sea armónica El comportamiento De la gente Con la sociedad En la cual Se encuentra Pero Pero Tendríamos que ver Cuáles son las consecuencias De cada uno De los educativos El que se basa En evidencias Y el que se basa En creencias El siguiente video Fue entonces Donde participan Los educadores Y ahí surge Ya un conflicto ¿Ok? ¿Qué se menciona En el diálogo Entre Dawkins Y los educadores Británicos? El tema Es específicamente La evolución ¿Sí? El tema Es la evolución ¿Qué es lo que Mencionan Respecto a La educación Sobre evolución? Se encuentra Con la realidad De que hay Muchachos Que en una mente Familiar Están Formados En la educación Familiar Hacia la Creencia Hacia el Pensamiento Compás Y creencias Y estos Ponen En duda De La evolución Porque muchas Creencias Lo hemos visto Afirman Que los Organismos Siempre Existieron O siempre Existieron Iguales Después De que Alguien Los Hizo Bien Esa es La El pensamiento Con base En creencias Alguien Hizo Todos Los Organismos Y En un momento Dado Y no han Cambiado La Interpretación Opuesta Es la Basada En evidencias Que muestran Los Fósiles Y que Sugieren Fuertemente Que los Organismos Se han Transformado En el Tiempo Y que Incluso Antes Había Organismos Que Ahora No Hay Y Ahora Hay Organismos Que Antes No Habían La Interpretación De que La Realidad En la Actuales A las Cosas Se Transforman Están Más Basadas En las Evidencias Que En Creencias Pero Aquí Hay Un Conflicto Donde Chocan Ambas Interpretaciones De la Realidad Eso Sería Un Problema En el Proceso Educativo Hacia Donde Se Forma La Gente Hacia Pensar Con base En Creencias Con base En Evidencias Podrá Ser Muy Importante Vamos Al Siguiente Video El Siguiente Video Es Son Tres Cortos De Entrevistas Con Dos Pensadores Bueno Dos Un Físico Michio Kaku Y Un Sociólogo Este Alvin Quiero V нормально Yo Vengo ぶ Seguir viendo Siguiente No Ahora Con Vunta El primero es el de su hija, el de lo que hicieron en el examen. El primero es el Mishio Kaku, es el físico canoso blanco, de cabello blanco, de origen japonés, de ahí su apellido Kaku. Ese es el, me parece que es el segundo corto de ese video. Bueno, el chiste es el libro del chico asiático que le dice que ya quería dejar la escuela, pero que eso lo indicaba que iba a dejar de aprender, que quería leer y leer y leer a partir de conocimiento de su libro. Ajá, entonces hay formas de adquirir la cultura, las normas que no es a través de un educador directamente. O de una institución. Aquí estaríamos hablando de el aprendizaje propio por uno mismo, que es el autodidactismo, el aprendizaje autodidacta. Yo solo me educo, necesito las normas y la cultura de la sociedad y para eso existe la literatura. La invención de la escritura permitió eso, que no fuera una comunicación oral de pasar un conocimiento de una persona a otra, sino que alguien lo escribe o lo pinta en una pared, o en un templo, en el muro de un templo, por decir algo, y la gente se acerca a la ley y entonces puede tomar esa información y modificar su conducta. Eso es el autodidactismo, eso es ser autodidacta. No requiere un educador formalmente, aunque sí requiere una fuente de información. Hay un tipo de llevar a cabo este proceso de modificación de conductas más natural y más biológico, que es previo, es previo, está aquí atrás, y se llama Empiria. Experiencia. Aprender otra vez de darse de cocolazos uno solo. De meter la pava. Ensayo y error. Y a veces, serendipia. Churro. Casualidad. Todo esto está aquí, en la Empiria. Es una forma de autodidactismo, pero no informado. Esto es a través de la experiencia. Son tres formas diferentes de modificar conductas. No vuelvo a meter la pata en el mismo hoyo, ya es una modificación de conducta. Nadie me lo dijo y no lo leí en ningún lado. Si de repente voy caminando, pero llegas a la nueva sociedad, llego, voy caminando por la calle, veo que se prende una luz roja y pasa un vehículo rápido y me detengo. Ah, caray. Creo que la luz roja significa que yo no paso, ellos tienen luz verde, quiere decir que ellos sí pasan. Nadie me lo dijo. No lo leí en el reglamento de tránsito. Pero, si sobreviví, ya modifiqué mi conducta. El problema es que este es uno de los mecanismos de selección natural que demuestra que la evolución es cierta. La evolución es un hecho empírico como aprendizaje. El aprendizaje es la meta del objetivo del proceso educativo. La meta es el aprendizaje, aprender. Y lo podemos sacarse hasta poner como sinónimo de aprender. O sea, hacerlo de uno. Esa sería realmente la consecución última del proceso educativo. Que esa conducta que era extraña para ustedes, o ese conocimiento que era extraño para ustedes, ahora forma parte sustancial de su forma de ser y de comportarse. Se ha alcanzado la meta última del proceso educativo. A través de que alguien me lo dijo, yo lo leí en los métodos antiguos, o en el método más antiguo, más biológico, sobrevivir. Y no voy a volver a meter la pata en el mismo hoyo. Tal vez en uno nuevo. Bueno, como me decía mi terapeuta, si no quieres dejar de ser neurótico, al menos cambia de neurosis. Bueno, ok. Entonces, rápidamente. Es a lo que se refiere esta anécdota que menciona Bill Toffler, a que se enteró. Que sí hay una especie de informante, no tanto educador. Un informador, un proveedor de la información. Pero la educación es el proceso. La educación no es tomar el libro y leerlo. Es tomar el libro, leerlo, meter esa información, procesarla y ponerla en práctica. Utilizar la información para modificar la conducta. Si nada más leo el libro y no cambio, no hubo aprendizaje y entonces no hubo proceso educativo. Hubo un proceso de entrada de información que se almacena, quizá queda en un examen final y no lo vuelvo a usar en mi vida. Como se dan cuenta, incluso eso, que no es educación, sucede adentro de las instituciones educativas. O que deberían ser educativas. Se dicen, pero no lo son. Eso es lo que pasa con el segundo ejemplo. Ajá, ok. El segundo ejemplo que es una respuesta de Michio Capo, una entrevista que le hace sobre la educación. Sobre qué es educación. Y él menciona una anécdota que le pasó con su hija. Michio Capo es un físico, un científico. Y la anécdota es que llega la hija alejándose porque llegó de un examen de geología. Le preguntaban pinche mil nombres de piedritas. Y le pregunta a papá, ¿cómo es posible que alguien quiera ser científico? ¿Cuál es la respuesta de Michio Capo? La peor humillación en su vida. Y a mí me pasó lo mismo con mis hijas. Lo más trágico fue, bueno, tuve que sacar a Mica del bachillerato porque tuvo problemas con la maestra de biología. Hija de un biólogo. La mayor frustración para ella y para mí. Para nosotros. Lo que terminó haciendo fue que acredito el bachillerato abierto. O sea, la educación no necesariamente tiene que ser adentro de cuatro paredes. Es mucho más amplio que eso. Lo que se necesita es buscar modificar las conductas y alcanzar esa modificación de conductas. Si se logra esto, podríamos decir, es una buena educación. Un buen proceso educativo porque alcanza la meta. Si no se alcanza, no es bueno ese proceso, no es eficiente, no logra su meta. De ahí el concepto que está muy importante de la calidad educativa. La calidad educativa no implica necesariamente que sea bonito el edificio en el que están estudiando, en el que están intentando llevar a cabo el proceso. Puede ser muy bonito, muy elegante, muy caro. Si no se alcanza la meta, por bonito que sea arquitectónica y estéticamente en el lugar, no es una buena escuela. Y si se cae, peor. Cualquier alusión a tecnológicos de la vida real es mera coincidencia. Puede ser muy caro y la calidad de educación no necesariamente es buena. Bueno, ok. El último video es de otro país, de otro continente. Bueno, regresamos a Europa. Estábamos en Europa, Michoacu es norteamericano, Alvin Toffler es norteamericano también. Ah, por cierto, Alvin Toffler menciona que el lugar donde se lleva a cabo la educación formal, por medio del educador, es en la escuela y tiene forma de fábrica. Reproduce la cultura de la sociedad. De una sociedad ya no agrícola sino industrial que se rige con base en el reloj. Se nota que soy producto de esa institución educativa. Aprendí a usar reloj a los seis años y desde entonces no pude salir sin él. Cuando salgo sin reloj me siento desnudo. Puedo salir desnudo pero sin reloj, pero con reloj. Y entonces me siento vestido. Y todavía ahorita, teníamos que estar aquí a las doce para empezar la clase y ya nos apuramos porque a las dos termina, tenemos que salir. O sea, esto es una institución fabril. No es como un taller medieval tampoco. Estamos en el siglo XXI. Antes de Cristo, después de Cristo. Después de nuestra era, era o no era, sigue siendo igual. ¿Cuándo? De nuestra sigue siendo. De nuestra sigue siendo. Eso lo estudia con mucho detalle Alvin Toffler, sociólogo. Tiene un libro genial, lo leí yo cuando estaba en la secundaria, se llama El shock del futuro. Búsquenlo, léanlo. El shock del futuro. Aunque es pasado el libro, habla de estos tiempos. Alvin Toffler, no Alvin de las ardillas. Toffler, el shock del futuro. Les escribió luego otro que se llama La Tercera Ola, etcétera, etcétera. Bueno, terminemos. Finlandia. Finlandia. Este es un documento, es solo una película documental de Michael Moore, de donde tomamos ese segmento. El documental se enfoca sobre todo en educación. Cuestiona al sistema educativo norteamericano la calidad o no calidad, la baja o alta calidad, duda de la calidad del sistema educativo norteamericano. Y entonces busca el país donde se dice que está el mejor sistema educativo. Ahí se le van peleando los países, recurrentemente en los últimos 15 años ya, han logrado convertirse en los dos países, tienen los mejores sistemas educativos. En general, desde lo más básico hasta el nivel universitario. Tal vez no tengan los mejores laboratorios de investigación del mundo, ni la mayor productividad científica del mundo en estos dos países, pero sí aportan mucho en ambos casos y sobre todo impactan mucho en el nivel de sus sociedades y en su cultura. Son dos de los países que tienen un mejor nivel de bienestar social en la gente. Finlandia y Corea del Sur. Finlandia y la República de Corea del Sur. Finlandia. ¿Qué mencionan del sistema educativo finlandés? Entrevista a la Secretaría de Educación. Y le pregunta por cuál es el secreto para que Finlandia haya pasado a ser muy mala en la educación, a ser el país con el mejor sistema educativo. ¿Cuál es la primera respuesta que le da? No hay tareas. ¿Eh? No hay tareas. No hay tareas. No hay tareas. Hay tareas para que hagan afuera. En inglés se llama homework, trabajo en casa. ¿Sí? Aunque parece que es trabajo para los jefes de casa, la mayoría de las veces. Papá, necesito tal cosa para mañana. La primaria, la secundaria. Y más para mañana. ¿Sí? ¿Te lo piden? ¿No se puede pasar? No, ves, pero hay profesores y profesores que te lo piden el día para el día siguiente. Y hay veces que los hijos son irresponsables y lo piden. Fue la semana pasada y es para mañana. Y son las nueve de la noche. Sí, soy papá. También fui hijo. De la... Familia alba. Familia alba. Bien, entonces. No hay tareas. En Finlandia. En Finlandia. Finlandia. Finlandia ya sube, no, con tres rayas. Finlandia. No tareas. ¿Qué más? Ya daban tiempo a las leyes de... Alimentaban su precio de... Y le pago. De acción. Tienen que aprender cosas. Tienen que modificar sus conductas para armonizarse con la sociedad financiera y lo logran. ¿Cuánto tiempo están en la escuela? ¿A qué edad entran? ¿A la educación básica? ¿Cuánto tiempo? ¿Eh? Ah, o sea, los seis años. Y aquí la famosa, la fabulosa reforma de 2006, hicieron obligatorio escolar desde los tres años. La educación primaria empieza a los seis años cumplidos. Pero debes haber cursado tres años de preescolar. ¿A qué edad entraste a la escuela? Tres, cuatro y cinco años en preescolar. Y en Finlandia no hay preescolar. Entonces, no encuentro coherencia con las decisiones sobre política educativa en México. Cuando se la pasa en el discurso político y social, Finlandia es el mejor, tenemos que hacer la colaboración de finlandeses. Los niños a la escuela a los tres años, en lugar de a los seis. ¿Cuánto tiempo van diario a la escuela? También lo mencionan. Tres, cuatro horas. Y aquí, en las públicas, van menos tiempo que en las privadas, porque las escuelas públicas suelen, sobre todo en las primarias, tienen varios turnos. Entonces, si entran a las ocho de la mañana, salen a la una, más o menos, ¿sí? ¿Sí, no? Salen a la una. ¿Son cuántas horas? De ocho y trece, son cinco horas. Cinco contra cuatro o tres. Y luego, el tampache de tarea. Si bien están cinco horas en la escuela, están tres horas, si bien les va haciendo tarea en casa. Entonces, hay incoherencias en el sistema educativo mexicano. Y hay otras incoherencias que tienen que ver con las imágenes que puse al principio de la publicación de la sesión de hoy. ¿Cuáles son las imágenes? Y le acabo de subir otras imágenes a los comentarios de las primeras imágenes. La primera imagen dice, lección uno, figura, página once. Se refiere al libro de ciencias naturales, sexto grado, edición 2009. En la lección uno es sobre lo diverso, astronomía. Así empezaba en 2009 el libro de ciencias naturales, el programa es lo que indicaba. Y aparecía esa foto en la primera página, con el subtítulo que está abajo. ¿Qué dice? El Big Bang o Gran Explosión. Teoría que explica el origen de lo diverso. Así dice en el libro. Del lado derecho, es una aclaración que puse yo. Porque este es un material que puse para una presentación en un congreso sobre educación en la empresa. Dice, figura, página 14, ciencias naturales y desarrollo humano, sexto grado. Bueno, es el mismo libro, la misma asignatura, sexto de primaria, de la Secretaría de Educación Pública, edición 1999. O sea, de 10 años antes. Algunas estrellas gigantes explotan después de haber cumplido su ciclo de existencia. Es el pie de figura de la misma foto en el libro anterior. Los termina diciendo, nebulosa del cangrejo, restos de una supernova. O sea, en un libro, de sexto de primaria, dice que esa imagen es el Big Bang. Y en otro libro dice que es la nebulosa del cangrejo. Si ustedes buscan la imagen, la original, dice nebulosa del cangrejo. O sea, se cambia un libro que tiene información correcta, por un libro que tiene información errónea. Siguiente imagen en los comentarios. Son cinco comentarios, son cinco imágenes. Que le agregué. Le puse la palabra. La que sigue es sobre astronomía. Lección 1, actividad, página 13. Lo que está al lado izquierdo es lo que dice el libro, edición 2009. Lo que está al lado derecho es mi aclaración. Lean. ¿Qué dice? Es una actividad que está en el libro de... El lado derecho, ¿qué dice? Otra vez, contrasto el libro de la edición de 1999 con el de 2009, que dice que tomes el globo, lo abras, le llenes confeti, lo infles y lo revientes. ¿Qué pasa si hacemos eso? Se tiene una dispersión radial del confeti. Se ve un centro común. De ahí se expandieron. Radialmente. Pero no es lo que los astrofísicos y los cosmólogos han encontrado. Que sí estaba descrito, incluso se alcanza a ver un poco la imagen original, arriba, donde se ve un niño inflando un globo, en el libro de 1999. Ahí tomaban el globo, le pegaban como confeti o estampitas en la superficie del globo, y luego lo inflaban, donde se ve que los puntos de confeti se van separando unos respecto a otros, sobre la superficie del globo, equidistantemente, no radialmente. Son dos modelos geométricos completamente distintos. El del globo o del confeti en la superficie, es como en la edición de 1980 de Cosmos, capítulo 10, Carl Sagan explicaba el modelo de los cosmólogos del universo en expansión, como todas las galaxias se observan, se alejan unas de otras, sin haber un centro común. ¿Cuál de los dos modelos del globo se parece a la explicación que dan los cosmólogos? La de 1999 y no la de 2009. Otra vez, es el mismo libro donde a partir de 2009 los niños estaban aprendiendo falacias. Modelos cerrados. El modelo está equivocado. Siguiente imagen. La siguiente imagen dice, lección 1, página 15, mismo libro. Mismo libro. No es posible. El lado izquierdo, el libro. La Unión Astronómica Internacional dejó de clasificar a Plutón como planeta. Incluyó como categoría de Plutón. Los plutoides, que son aquellos cuerpos pequeños, más lejanos que Neptuno, con órbitas inclinadas. A diferencia de los demás, que son elípticas. Según interpretan los que se le dieron en el libro de 2009, dice que los que no son planetas tienen órbitas inclinadas, mientras que los planetas tienen órbitas elípticas. No le dieron a Kepler. Kepler dice que todos los planetas tienen órbitas elípticas. Incluso los no planetas tienen órbitas elípticas. Casi todo lo que orbita alrededor de cualquier estrella, orbita en una trayectoria elíptica. E incluso las inclinaciones sobre un plano común varían de planeta a planeta. Eso lo pueden encontrar en cualquier libro decente de astronomía. Siguiente imagen. La siguiente imagen es, esto es más cercano a nosotros biólogos. Es una imagen, la izquierda otra vez, de 101, página 57. La siguiente imagen es, ¿sabías que en la adolescencia se crece con más rapidez que en la infancia? Y algunos de los cambios proceden a dar a procesos o no. Pero afirman, en la adolescencia se crece con más rapidez que en la infancia. Mi comentario además muestra la evidencia, tablas de crecimiento, de las que usan los pediatras. La rapidez es la pendiente de la curva. Mientras más inclinada la pendiente, más rápido el fenómeno, más rápido el crecimiento. Del lado izquierdo están las tablas para niños del lado izquierdo, porque están en azul. Niñas del lado derecho, porque están en rosa. ¡Qué modo! ¿Cómo son las pendientes de las curvas? ¿Dónde está la adolescencia? ¿Lado izquierdo o lado derecho? En cada una de las dos. Pues el lado derecho. A mayor edad se acerca uno a la adolescencia. ¿Qué pasa con la pendiente de las curvas o la rapidez de crecimiento cuando se llega a la adolescencia? Es menor, es más lento. El libro de Ciencias Naturales, sexto grado, dice que es más rápido. O sea, está al revés. Y eso es lo que estaban estudiando los niños con esos libros. Ya los cambiaron. Sí. Y tienen otros errores similares. Porque los autores similares son los libros. Ahí vienen otros dos ejemplos. ¿Bien? Ok. Ahí ya, bueno, pues nada más en la primaria, ya la salvamos. Vienen luego las imágenes secundarias, la imagen sobre secundaria. Les digo que se muestra, se muestra en la imagen de la foto, una presentación que hizo una investigadora, donde muestra cómo era el plan de estudios en 1993 para la secundaria. Dos cursos de biología, tres de física y dos de química, en secundaria. Entre 1993 y 2005. A partir de 2006 se modifica la secundaria y se queda un curso de biología, que más dice énfasis en biología, otro curso énfasis en física, otro curso énfasis en física. Quiere decir que, al menos en cantidad de información que los adolescentes, los chicos de secundaria deberían conocer, tal vez aprender, quizá porque quieren luego ser biólogos experimentales. Hasta 2005 eran dos cursos de biología y a partir de 2006 se reduce a uno. Por lo menos se reduce al 50% de la información a la que tienen acceso. Se reduce a la mitad lo que saben o deberían saber de biología. Y eso habrá que ver con los familiares y los maestros. De física eran tres cursos. Se reduce a uno. Queda solo el 33% de lo que deberían saber al salir de secundaria. Y de química eran dos. Se reduce a uno. Se reduce también el 50%. Al menos en cuanto a la cantidad de conocimientos, de información sobre el químico que debería hacer alguien que egresara de la secundaria. ¿Qué está pasando entonces con la educación en México a partir de 2006? Se está reduciendo la cantidad de conocimiento que debería quizá ser necesario para poder aspirar a tenerse una carrera de biología, de química, de física, de ingeniería, de medicina. Quizá eso explique mucho porque hay cierto incremento en que algunos médicos no tienen el dominio de conocimientos que se tienen en el pasado. Habrá que hacer el estudio. Y terminamos con la... Ya vimos los libros de textos gratuitos, de primario. En la secundaria no son libros de textos gratuitos, son libros de editoriales privadas. Editoriales que sin negocios venden libros. Y lo que muestro son aquí seis imágenes. Seis imágenes, pero son ocho. Sí, son seis imágenes. No, son cinco imágenes. La primera dice onda primaria P. Onda secundaria S. Ondas císnicas. ¿Ven la primera imagen? ¿Ven alguna onda en esa primera imagen? Yo veo un polígono que tiene un retículo homogéneo que no varía. ¿Tiene forma de onda? ¿Logitudinal? ¿Transversal? No. Dice, onda primaria, pero no muestra ninguna onda. ¿Qué onda con esto? Segunda imagen, dice, los objetos, muestra de unos astronautas aparentemente, dice, los objetos flotan cuando la gravedad no existe o es muy poca, como en el espacio. ¿Eso es cierto? ¿En el espacio no hay gravedad? ¿O es muy poca? ¿Cómo se explica la gravedad en física? Hay al menos tres conceptos en física donde surge la palabra, donde está la palabra gravedad. Uno, aceleración de gravedad, de la caída libre. Ya la hemos visto experimentando en el curso. G minúscula. ¿Bien? Otra, F subíndice G, fuerza de gravedad o fuerza gravitacional. Vimos, conocemos la ecuación de Newton que describe a la fuerza de gravedad. Depende de la presencia de materia. La masa. F subíndice G es igual a G mayúscula por M1 por M2 entre radio cuadrada. Entonces, si en el espacio hay materia, hay masa, ¿qué hay? Gravedad. Fuerza de gravedad. Y la otra es la G mayúscula de esa misma ecuación. La constante gravitacional. ¿Qué es lo que dice en la piel de la imagen? Yo no entiendo. No sé ustedes, a lo mejor yo estoy tonto y por eso no entiendo. Vamos a ver las cinco imágenes que están en los comentarios. ¿Cinco? Sí, son tres. En total son cinco. Cinco. Lado izquierdo de la primera imagen. Dice, pie de figura, por medio de la observación astronómica, los mayas crearon calendarios más precisos que los que utilizamos actualmente. ¿Ya vieron la imagen? ¿Qué aparece en la imagen? Es la piedra del Sol Mexica o el calendario azteca. ¿Y qué dice el pie de la figura? Es un error. El libro es de física. Bueno, es que el libro es de física, no es mi historia. Ya puedo poner información falsa porque no es el tema. La imagen que está a punto. La estrella polar en la osa mayor permitía a los antiguos navegantes ubicar el norte. Rápidamente, google en la estrella polar. Esa no es. Ya. La estrella polar está en la osa menor. Es la estrella que forma, está en el extremo de la pola de la osa menor. Primero error en el pie de figura. La estrella polar no está en la osa mayor, sino en la constelación de la osa menor. Y además, en la imagen que coloca, que supuestamente es la constelación de la osa mayor, está más representada. Google en la osa mayor y compárenla. ¿Es igual a esa imagen? Luego me contestan. Eso les queda de tarea. No, que no, que no, que no, que no, que no. Estamos en México, no en Finlandia. Última imagen. Luego viene la portada del libro, viene el nombre de los autores del... Mi mendigo, los autores del... Son amigos míos. Físicos de la UNAM, los dos. No, no es tres, perdón. No, no. No, no, no voy a dejar de entrar a la noche de estrellas. Ok. Ya me invitaron. Los satélites de comunicación mantienen una órbita alrededor de la Tierra. ¿Ya vieron la imagen? ¿La han visto? Dicen, satélites de comunicación. Mantienen una órbita alrededor de la Tierra. No especifica qué tipo de órbita. Los satélites de telecomunicaciones están en órbitas muy... Que tienen características muy bien definidas. No es cualquier órbita, sí alrededor de la Tierra. No es cualquier órbita alrededor de la Tierra. A menos que haya un comunicado en Marte. De hecho, el satélite de comunicación es en Marte. Para comunicarse con las ondas que están en el suelo en Marte. ¿Bien? Las ondas robóticas. Pero la imagen no es un satélite de comunicaciones. Es la primera estación espacial norteamericana, o Skylab. O sea, es una estación espacial. No es un satélite de comunicaciones. O sea, aquí hay muchos errores en solamente una imagen que se tiene figura. Son solamente cinco imágenes en un libro de ciencias con énfasis en física, para segundo y secundaria, con el que los niños no sé qué están aprendiendo. Esto sería educación en ciencia, en física, en información científica sobre física. Aparentemente, tampoco se está usando la ciencia para diseñar la educación en México. Entonces, deberíamos concatenar los dos enfoques. Se requiere una formación, una educación para la ciencia, para quizá llegar a ser científico o aprender a usar la ciencia para la vida cotidiana. Y otra sería una educación con base en ciencia, con base en evidencias. Aquí las evidencias que muestran los libros, y para eso son los libros de texto. Porque no siempre podemos ir al campo a ver fósiles, o a encontrar fósiles por la mano. Pues, en un libro ponemos imágenes verídicas de lo que son fósiles, satélites de comunicaciones, calendarios mayas. Entonces, hay mucho que revisar de la educación en ciencia, y para la ciencia, y con ciencia en México. Y para hacer más conciencia al respecto, nos vemos el próximo lunes.